Un orgullo para nosotros, nos pone muy contentos que después del parate que hubo el año pasado poder llevar adelante esta nueva edición del torneo, es algo que la verdad que se venía esperando y se venía trabajando, si bien el año pasado no se pudo hacer, siempre se esperó hasta el último momento para poder analizar alternativas y poder desarrollar alguna especie de evento como para no perder la fecha, no perder lo que es la sensación y todo el entusiasmo del torneo. Este año sucedió lo mismo, la situación epidemiológica por ahí acompañó un poco más, esperamos, fuimos trabajando tanto con el municipio como con las diferentes entidades para poder trabajar con los protocolos y bueno, se pensó hacer una especie de torneo algo diferente a lo que es todos los años, ya que sabemos que es el evento más grande a nivel país que reúne a todos los chicos. En esta oportunidad lamentablemente en la parte negativa en la que no lo pudimos hacer, nos inclinamos por una especie de torneo algo más regional en la que puedan participar todos los chicos de la zona y poder darle a los chicos, después de tanto tiempo creo, la alegría esa de estar dentro de la cancha y compartir entre todos un fin de semana a puro fútbol. La idea surgió hace no más de un mes y medio, dos meses, definimos de avanzar y decir vamos a hacer la fiesta, aunque sea a nivel regional, pensamos en armar algo bien chiquito, ocho equipos por categoría, como para que todos tengan su participación y así empezamos, largamos las primeras invitaciones y la verdad que tuvimos una aceptación muy muy buena de parte de todos los equipos de acá de la zona, las instituciones, bolitas y los clubes de la redonda, así que tuvimos que ampliarlo, así que por suerte pudimos hacer un poquito más grande en función de la cantidad de equipos que se fueron anotando y llegamos a armar un esquema de casi 16 equipos por categoría, en algunas por ahí no llegamos, puntualmente hay una categoría en que tenemos 11 equipos donde se le va a dar los formatos diferentes, pero bueno, contentos por la recepción que tuvimos del otro lado, la predisposición, no es fácil acomodarse rápidamente, los gastos que significan, la movilidad sobre todo hay muchos clubes que no son de acá en la localidad y terminamos juntando los 24 equipos, más de los 500 chicos, esperamos recibirlo en el fin de semana con 25 instituciones que van a formar parte de esta fiesta especial donde nosotros lo tomamos como un recomenzar después de un año de parate obligados a arrancar y ir un poco a las raíces, como había nacido en su momento el torneo, hasta con menos de equipos también y por ahí alguna participación de base afuera, pero bueno, este es un recomienzo y esperar el año que viene volver a la normalidad, en la medida que podamos y estar brindando como todos esperan la gran fiesta con 5.000 chicos como estamos acostumbrados.